La faja para la espalda se me olvidó el precio, 6.99, 6.99 la faja, esta faja es una faja dorsolumbar de varillas rígidas, esta faja dorsolumbar de varillas rígidas es una faja que ayuda a reacomodar la columna, la faja dorsolumbar de varillas rígidas es extraordinaria para las personas que tienen cifosis, hipercifosis, lordosis, escoliosis, lumbalgia, nerviosiático, espina bífida, espondolitis anquilosante o sea hay muchos padecimientos cifosis, la formación de las jivas aquí que se te va formando la joroba ayuda a reacomodar, tiene tres sistemas de agarre en el perímetro abdominal y no tiene que apretar porque se aprieta daña el riñón, esas personas que ocupan las famosas cinturillas para adelgazar o las mentadas fajas colombianas que son malísimas para el organismo porque te dañan los músculos, te aflojan la piel y te friegan los riñones o sea esas fajas que se las meten ustedes para lucir sensacionales y delgadas esas que tanto anunció esta señora que me cae tan gorda de CV directo porque, oígame usted, vengo a anunciar el día de hoy, la faja maravillosa o sea, desde la voz de pito ya me pone histérico entonces, ¿qué pasa con esas fajas que se meten ustedes como por calzador? no permiten que el intestino trabaje adecuadamente porque el intestino necesita un espacio para realizar algo que se llama peristalsis o movimiento peristáltico si ustedes se amarran el perímetro abdominal pues el intestino dice, güey, ¿para dónde me muevo? o sea, ¿qué onda con mi espacio? ¿dónde estamos? ¿no? si ustedes se amarran, el riñón dice ¿qué crees? no me puedo expander me estás lastimando entonces, esas fajas, las mentadas colombianas, las cinturillas y todo ese rollo esa que sacó Ninel Conde para nomás meterse dinero a la bolsa cinturilla de Ninel Conde es una estupidez también o sea, han de, haciendo esa tontería han de andarse haciendo las cinturitas de avisca con los velcros y van a ver ustedes el daño que se hace en el intestino en la piel, en el músculo y en el riñón entonces, esta faja da el espacio suficiente permite que haya flexibilidad para que no se apriete ni el intestino ni el riñón este sí es para postura, ¿no? este es para postura y tiene los tres agarres para permitir que haya un adecuado movimiento y rectificación de la columna ¿por qué no es de bulto? pues porque ha sido de bulto entonces, este ¿qué sucede? esta faja tiene tres varillas rígidas las fajas normales si ustedes van a la ortopedia Moscov o van a cualquier tienda de ortopédica en frente al Hospital General y al Centro Médico para empezar van a ver que vale 1.799 pesos la faja en cualquier farmacia ortopédica vale 1.799 luego dos nada más tiene dos varillas dos varillas entonces, esta tiene tres me la voy a poner ¿sale? esta tiene tres varillas les voy a platicar cómo va miren esta es la faja entonces es bastante complicado el sistema de elaboración de la faja no crean que es cualquier faja si ustedes se fijan esta faja tiene un sistema especial de agarre es que se pega con el bello tiene todo este sistema de agarre tiene varios ajustes luego tiene las tres varillas es una dos tres normalmente todas las fajas tienen nada más estas dos esta es la más importante de todas porque esta es la que va a darle el soporte a toda la columna donde se están produciendo las hipótesis las colores las lordosis todos los daños luego ¿cómo se pone esta faja? muy sencillo agarran ustedes tiene unos cojinetes estos cojinetes que tiene aquí es para que no nos dañe la axila muchas personas que utilizaron las fajas que anunciaron en la televisión se ampularon la axila a mí me trajeron no saben una cantidad de fajas ilusas que me dicen de veras compone la postura vende la sale bien barata a mí no me tragan porquerías bueno entonces lo que vamos a hacer es ponerla como la tenía guardada la materia se le hizo todas vamos a poner la faja aquí a ver voy a pedir que me ayude no me puede ayudar bueno si se puede miren hay que pasar estos estos se pasan por aquí atrás no hay ningún problema ya que los pasaron por atrás esto traes un chaleco y te hago un chaleco esta es la talla grande lo ponen aquí ya vieron o sea lo meto lo paso por aquí atrás ya que la pase por aquí atrás es que esta no es mi talla y además trae un chaleco o sea ya que la pasamos por aquí atrás estas alas las van ustedes a cruzar aquí y después agarran ustedes estos estos se pueden cerrar y lo ponen así entonces así se pone la faja esta es más chica que mi talla también traes un chaleco eso debe cerrar completamente esta va encima de esta bueno no es la talla la que tengo entonces esta faja si ustedes se fijan le acomoda la postura al hacer esto sin lastimar aquí que es lo que normalmente hacen las fajas sin lastimar al reacomodar la postura comenzamos nosotros a tener nuevamente la alineación que la columna necesita se siente muy rico porque hagan de cuenta que tuvieran el espaldo el espaldo de una silla aquí atrás entonces cuando la gente se la prueba en las reuniones siente como que le descansa todo el cuerpo además de que te sientes más esbelto y más alto es una maravilla esta faja de verdad es una verdadera maravilla pueden ustedes ocuparla sentado voy a transmitir toda la plática con la faja puesta porque además se siente muy a gusto entonces este se la ponen pueden ustedes estar sentados trabajando haciendo sus labores en la computadora al hacer las labores en la computadora si yo me quiero reclinar me jala toda la espalda por las varillas me jala entonces cuando estoy sintiendo que estoy haciendo algo mal entonces me vuelvo a acomodar bien y puedo hacer mis labores puedes agarrar tu postura normal puedes agarrar tu postura normal también no inclinas tanto la cabeza y esto te ayuda mucho para evitar que las cervicales comiencen a sentir demasiada tracción y presión y se comiencen a encorvar bueno vamos a poner esta faja en las ortopédicas normales vale mil seiscientos noventa y nueve pesos con nosotros el precio normal es de mil doscientos noventa y nueve pesos la puse de promoción en febrero en la tele en seiscientos noventa y nueve para que las abuelitas que necesitan esta faja no gasten mucho para que se ayuden está menos del costo tres horas al día nada más y cuánto tiempo es con si tú la ocupas más de tres horas al día perdón si la ocupas más de tres horas al día comienzas a hacer flojos los músculos ah ok entonces necesitamos que el músculo también trabaje la misma causa que originó la desviación de la columna que fue una la posición y un mal hábito se vuelve a reacomodar con una otra con otro hábito que es reacomodarla todos los días entonces hagamos de cuenta que esto también es un mal hábito y este mal hábito la volví a poner en su lugar oye y cuánto tiempo o sea me refiero pueden ocupar tres o cuatro meses tres o cuatro meses y yo lo ocupé tres meses y de veras me quitó la postura de abuelito me hizo descansar mucho y me corrigió mucho la columna porque yo como viajo mucho la postura de abuelito está cañón pues a tus ochenta años pues está cañón no mate yo caminaba muy encorvado a mí sí me quitó no tú ya eras un abuelito normal o sea caminabas como jovencito por los estudiantes pero ya eres una abuelita ya dejas de ser estupideces Música Música Gracias por ver el video.